Buenos días miércoles 14 de diciembre de 2022 el presupuesto 2023 a fuego lento cuando la expectativa era que luego de un fin de semana con eventuales acercamientos y negociaciones este martes se reinstalaría la decimo octava sesión de la cámara de diputados para avanzar en la aprobación del presupuesto general del estado 2023 el presidente de esa instancia anunció una nueva postergación otra vez por medio de un lacónico comunicado firmado por el diputado jerges mercado se hizo saber a diputadas y diputados que la reinstalación de la mencionada sesión no sería este martes 13 a las 18 sino que se realizaría recién el jueves 15 a las 10 de la mañana sea por un tema cabalístico o por otro que se desconoce este nuevo paréntesis volvió a alimentar los fantasmas que sugieren intentos de boicot el renacimiento de viejas prácticas legislativas conocidas como megacoaliciones y el cruce de amenazas y agravios entre otrora colegas en todo caso las incertezas se aminoraron luego de que el pasado domingo en su audición radiofónica el expresidente evo morales adelantara que el presupuesto 2023 se aprobará y que sólo es cuestión de tiempo a propósito de fantasmas consultada sobre el insinuado inicio de un trámite de personería jurídica por parte del partido socialista 1 la vocal del tribunal supremo electoral dina chukimia aseguró que ese órgano no recibió ninguna solicitud por parte de dicha organización la vocal chukimia recordó que de acuerdo a la ley 1096 de organizaciones políticas quienes deseen dar vida a un partido deberán dar a conocer al órgano electoral el nombre de los fundadores y la declaración de principios del partido sus colores y su logotipo entre otros requisitos para luego proceder al llenado de los libros con su militancia y así habilitarse para participar en procesos electorales en todo caso la vocal chukimia insistió en que hasta ahora el tribunal no recibió un pedido de ninguna persona interesada en fundar el partido socialista 1 un operativo de película cumpliendo el anuncio realizado horas antes este martes el ministerio de gobierno efectuó un mega operativo para recuperar un predio particular de 50 hectáreas que había sido tomada por avasalladores en una zona en la que colindan los municipios de santa cruz y la guardia fueron desplazados 565 efectivos policiales 39 camionetas 30 motocicletas 14 micros y un dron para registrar el área el resultado fue la retoma del predio que pertenece a la familia king además de la detención de 13 personas la destrucción de las cercas de 200 viviendas precarias que habían sido instaladas por los avasalladores y el secuestro de machetes palos cuchillos y explosivos entre otros elementos a tiempo de presentar los resultados del operativo el ministro de gobierno eduardo del castillo aseguró que el gobierno nacional actuó y seguirá actuando con todo el rigor de la ley para hacer respetar el derecho propietario sobre un terreno o un bien inmueble este martes se confirmó desde el gobierno que hay al menos otros 207 predios avasallados en diferentes regiones del país aunque no se anticipó cuando serán intervenidos el feminicidio nuestro de cada día de forma dramática la cifra de feminicidios registrados en nuestro país crece día a día como queriendo igualar o incluso superar la escandalosa cifra de 106 casos registrados el año pasado casi a la par de la condena 30 años de cárcel que le fue impuesta este martes a ramiro mamani calizaya feminicida de marcia estrella mamani se informó sobre el caso de nicole salvatierra una joven de 18 años de edad que fue asesinada en la localidad de harden man en santa cruz el feminicida fue su exparija quien primero colgó a nicole de una viga provocándole la muerte por ahorcamiento para luego proceder a colgarse él y quitarse la vida la joven nicole dejó en la orfandada una niña de dos años y con su caso el número de feminicidios en todo el país asciende a 90 unidos ante la sexta ola en una reunión sostenida entre el ministerio de salud jason ausa los directores de los servicios departamentales de salud los jefes de epidemiología de todo el país se acordó la necesidad de avanzar hacia sistemas de vigilancia epidemiológica que den información rápida además de concretar acciones de prevención y facilitar el acceso de la población a la vacunación la cita permitió avanzar en la estandarización de estrategias a nivel nacional que permitirán afrontar de mejor manera la sexta ola del covid además de las otras enfermedades que acechan a nuestro país dijo el ministro ausa que no sirve tener un equipo excelente en un departamento y en otro un equipo debilitado instando a quien todos ellos se garantice el acceso a los centros de diagnóstico de vacunación y de tratamiento de las enfermedades contra la maladada 0 46 el ejecutivo ni el consejo municipal de la paz pasaron del discurso y de las promesas a la acción para dejar sin efecto la ordenanza 0 46 que da vía libre a construcciones irrestrictas en 10 zonas de la ciudad de la paz sin considerar criterios técnicos en contrapartida sugieron sumándose voces de rechazo a dicha normativa que atenta contra la salud de la ciudad en un comunicado público la universidad mayor de san andrés adelantó que está preparando una serie de acciones judiciales basadas en evidencias técnicas en contra de esa disposición del mismo modo la federación de empresarios de la paz pidió abrogar la ordenanza 0 46 toda vez que no se puede encerrar a la gente en bloques de cemento que no tengan luz ventilación parqueos y áreas verdes recomendando que sean los expertos arquitectos e ingenieros quienes desarrollen una propuesta razonable y equitativa que no sólo favorezca un pequeño grupo de personas a pesar de los nulos esfuerzos que se hacen desde el municipio paseño la 0 46 parece tener los días contados la mala hora de las mascotas a la desaparición del gato tito en un vuelo de boa entre tarija y santa cruz que tiene movilizado al personal de la aerolínea de nabol y de otras instancias del estado además de particulares y voluntarios que podría significarle a la línea aérea una multa de hasta 72 mil bolivianos este martes se sumó un dramático episodio registrado en la universidad pública del alto que terminó con la muerte trágica de dos canes según testigos en el lugar por razones aún desconocidas una persona lanzó desde el cuarto piso de la opea a un perro de color negro y al ver la escena otro perro de color café saltó al vacío desde el mismo cuarto piso producto de la violencia con la que los canes impactaron contra el piso ambos murieron en el acto este hecho fue denunciado a la policía forestal y preservación del medio ambiente pofoma desconociéndose por el momento la identidad y el paradero de la persona que cometió el delito de biocidio en el mundo castillo no renuncia y voluarte sigue hackeada detenido preventivamente en celdas policiales pedro castillo dijo ayer durante la audiencia judicial virtual en la que se rechazó su pedido de libertad que él jamás renunciará al cargo de presidente y abandonará la causa popular que lo llevó hasta allí castillo dijo que su detención es injusta y arbitraria pues no se le comprobó que sea ladrón violador ni corrupto negando que haya cometido los delitos de conspiración y rebelión castillo pidió a militares y policías frenar la violencia contra los manifestantes que piden además de su liberación elecciones generales cierre del congreso y asamblea constituyente protestas que hasta el momento dejaron un saldo de siete muertos y decenas de heridos entre tanto la policía confirmó que 13 de las 24 regiones del país registran bloqueos de carreteras siendo las ciudades más convulsionadas las del sur del país en especial cusco y arequipa donde este martes fue incendiada una planta de leche gloria mientras tanto en el norte la protesta se instaló en la libertad y cajamarca si bien en lima se produjeron algunos enfrentamientos entre la policía y algunos manifestantes la fuerza del paro nacional se sintió más en el área rural todo esto mientras la presidenta dina voluarte avanzaba en la designación de su gabinete de colaboradores y en los deportes el voleibol vive en el valle luego del título obtenido la semana pasada en la paz por las deportistas del club olímpic de cochabamba ahora el turno es de la rama masculina este lunes arrancó el vigésimo quinto campeonato de la liga superior en el que participan seis equipos cuatro de ellos de cochabamba en el primer juego disputado en el coliseo josé villazón peredo se vinieron los locales miemblez y universitario san simón venciendo los primeros por tres sets a cero a segunda hora el local san martín se impuso sobre ingenieros de oruro por tres canchas a cero en el partido de fondo el club olímpic de cochabamba derrotó a utepsa de santa cruz también por tres sets a cero en la disputa de la segunda fecha este martes el platillo fuerte era el duelo entre los cochabambinos san martín y san simón el torneo se desarrollará hasta este viernes 16 con tres partidos por día arrancando la jornada a las 17 horas